Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estoy en compañía nuevamente del profesor Antonio Piñero. Buenas tardes profe. Hola Carla, hola colegas, ¿qué tal estáis? A ver, yo encantado, yo estoy bien, no tengo motivos de queja y a ver si ustedes tampoco lo tienen y nos alegraríamos mucho. Gracias profesor. Mire, hoy nos convoca un tema que tratamos hace un año y medio en otro canal de YouTube donde yo estaba, cuando yo le pregunté respecto a esta posible relación homosexual entre el siervo y el centurión. Eso ha dado mucho que hablar, ha generado mucha polémica a través de los grupos de WhatsApp, de distintas redes sociales y hoy día quería yo ahondar un poco más en este tema. Bueno, a mí me parece muy bien. Claro que sí profe, partamos por la pregunta. ¿En el judaísmo siempre fue prohibida la relación entre personas de un mismo sexo o fue una transición, una época donde sí se permitía y otra que no? En tanto en cuanto yo sé y en tanto en cuanto podemos ahondar en las leyes judías que no se remontan más atrás, digamos, del siglo octavo antes de Cristo y en tanto en cuanto nosotros sabemos de otras legislaciones del entorno estrictamente permitido, o sea permitido nunca, nunca lo estuvo y prohibido muchas veces. Y en la legislación judía, en el libro del Levítico sobre todo, como ya lo comentamos la vez pasada, está estrictísimamente prohibido. ¿Y de qué fecha es el libro del Levítico? Bueno, la tradición Moisés lo tenemos que poner aproximadamente en torno al siglo XII antes de Cristo, aproximadamente en la época de Ramsés II. Ramsés II, ese farao. Bien, en tanto en cuanto nosotros apemos, los pueblos semitas siempre han sido bastante promiscuos. Es decir, que probabilísimamente, como ocurre ahora, la homosexualidad es un fenómeno bastante corriente. O sea que eso lo doy por descartado y por usual. Incluso en el siglo XVI se decía en España de los turcos, siempre se hablaba muy mal, ya sabes, porque del imperio hispano el enemigo era el imperio turco, en la parte del Mediterráneo Oriental. Y los españoles, claro, se metían mucho con los turcos y decían, porque son los turcos grandísimos bujarrones. Y bujarrones quiere decir maricones, es decir, tremendamente homosexuales. Eso lo doy por sentado. Pero lo que es el judaísmo está estrictísimamente prohibido. Es más, yo te diría, fíjate, que el judaísmo tiene un tabú muy notable por la desnudez. Y entonces está como muy mal visto, incluso entre personas del mismo sexo, que no habría ningún problema y tal, la desnudez. Pero cuánto más entre personas de distinto sexo. Y, desde luego, en el judaísmo, la homosexualidad sería penada con un linchamiento público por apedreamiento. Eso no lo podemos negar, es que es así. Entonces, la gente puede decir, vaya una legislación muy dura. Y entonces yo le respondería, mira, esa es una legislación, pongamos, del siglo VI, VII o VIII a.C. Cristo. Es tu antecedente religioso. El Antiguo Testamento es tu antecedente del nuevo. O lo tiras, o lo tomas, o lo dejas, o haces lo que quieras. Pero si aceptas como cristiano, digamos, la tradición cristiana, tú tienes que aceptar el Antiguo Testamento como preparación del nuevo. Eso es la tradición cristiana. Eso no se lo puedes decir a ningún judío, ¿eh? Hombre, porque se tiraría de los pelos y te tiraría de los pelos a ti, claro. Pero bueno, para los cristianos es así, ¿no? Es como una preparación hasta el momento en que llega el Mesías. Pero esa preparación es válida. Entonces tú tienes que admitirlo. Y la Iglesia lo admitió. Entonces tú, o lo admites también, o te vas. Antonio, una pregunta. Basándonos en el pasaje tanto de Lucas como de Mateo, de lo que es el siervo y el centurión, ¿los romanos en esa época permitían la homosexualidad? Bueno, estrictamente no había leyes que la permitieran. Pero era vox populi, que era una cosa, entre los griegos sobre todo, que más o menos, más que permitido, casi diría que tolerado. En el fondo, esto es un oprobio para las mujeres. Es un oprobio para las mujeres porque las mujeres no pintaban casi nada en una sociedad ni griega ni romana. Es que el ámbito suyo era el ámbito del hogar y de la casa y de todo eso. Y la mayoría, como se casaban, como sí lo comentamos una vez, te acuerdas, muy jóvenes, con 12 o 13 años, pues estaban simplemente para que el paterfamilia tuviera hijos. Que eso es el proletario aquel cuya principal riqueza es su prole, sus hijos. Vale. Sobre todo aquellos que no tenían riquezas. Es decir, que no eran terratenientes. Pues bien, en Grecia, sobre todo, la mujer estaba para los hijos, pero el entretenimiento entre mayores y mayores con jóvenes y todo esto, se sabía que estaba tolerado y que era sumamente frecuente. Antonio, la palabra... No, no, te repito, tú no vas a buscar en vano, en Grecia o en Roma, el que se diga, se permite la relación entre los excesos. No lo busques, ¿eh? Y es más, en Roma, en la época ya cercana al cristianismo, la homosexualidad estaba muy, muy mal vista. Es más, las leyes de Augusto, porque necesitaban gente, ten en cuenta que había mucho infanticidio, sobre todo de mujeres, y la población del imperio romano no crecía mucho. Fíjate que para mantenerse la población, normalmente, en la época de Jesús y en el imperio, se calcula que una mujer, para mantener y crecer un poquito, tenía que tener como mínimo ocho o nueve hijos. Porque se le morían más de la mitad. ¿Lo entiendes? Entonces, claro, pues las mujeres se desbarataban. Una mujer que tiene muchos hijos, pues se les desbarata el cuerpo. Y me imagino que entonces los varones, que no consideraban nada a sus mujeres, nada más que como casi máquinas reproductoras, pues buscaran por ahí algún otro divertimento. Pero no lo busques en las leyes. Y como te digo, Augusto desterró a su hija Julia a la isla Pandadaria porque era muy libertina sexualmente, pero no porque fuera con otras mujeres. Vamos, no sabemos que Julia fuera lesbiana, sino sobre todo porque tenía muchos amantes. Y la desterró. Era su única hija. Es decir, que en la época de Jesús en Roma, la tendencia en Roma y en Tiberio era a que el matrimonio fuera lo más sólido y estable posible y que hubiera el mayor número de hijos posible porque la población del imperio no crecía suficientemente. Entonces, si estas cosas, usted dice que las relaciones entre personas del mismo sexo se podían dar, quizás no eran permitidos, no había una ley para eso, entonces... Pero se toleraba. Sí, si era tolerable, entonces podemos pensar que los centuriones podían tener como parejas homosexuales a sus siervos. Sí. Podrías pensarlo. Ok. Pero lo puedes pensar como una hipótesis. Ahora, solo es una hipótesis. Aparte, que estamos en una leyenda, una leyenda milagrosa, una leyenda apologética, una leyenda que presenta a un centurión romano como amigo de los judíos, amigo de Jesús, y digamos que es... Fíjate lo que quiere decir eso, ¿no? Que es como un adelantado de la misión exitosa a los paganos. ¿Qué credibilidad crees que tiene esa historia? ¿Que sea histórica? Pues muy poca. Entonces, estás fundando hipótesis sobre viento. Claro, entiendo. En historia antigua, me harto de decirlo, trabajamos con hipótesis, sí, pero hipótesis que sean realistas, encajables. ¿Que tú quieres pensar eso? ¿Que podía? Pues claro que te lo digo. Y fíjate, es más, te digo, un centurión estaba muy bien pagado. Un centurión tenía dinero, podía comprarse una buena casa, hacía donaciones, levantaba estelas funerarias. Podía tener en su casa una especie de mitreo, una especie de iglesita pequeña para el culto a Mitroa. Es decir, que un centurión tenía bastante dinero. Ten en cuenta que era el nervio de las legiones. Y Roma vivía de sus legiones. Por tanto, piensa que seguro, 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 que la mayoría de los centuriones podían tener sus amiguitas o sus amiguitos. No sabemos. Eso como hipótesis es plausible. Pero en concreto, este centurión, Cornelio... Cornelio es el nombre del otro centurión con el que Pedro tiene contacto según Hechos 10. El nombre de este centurión no lo sabemos. Pero en la historia muchas veces, como la historia, los historiadores mezclan todo, pues mezclan la figura de este centurión. Y es el mismo que el Cornelio, que aparece después en los Hechos de los Apóstoles. Y el mismo que aparecerá en la literatura esta, en la novela que yo estoy editando. Y que es el que persigue al mago Simón. Al Simón mago por orden de Tiberio. O sea, no te quiero contar los jaleos que hay. ¿Qué credibilidad hay en eso? O sea, tú di... Ah, ¿qué pudo? Bueno. ¿Pero que esa historia es verdadera? Yo no lo sé. Porque es una leyenda apologética. Se me quedó algo en el aire respecto a lo que estabas hablando de las mujeres. Y no quiero quedarme con esa pregunta. María, ¿qué edad habría tenido cuando quedó embarazada de Jesús? Normalmente no habría tenido más de 13 o 14 años. Eso era lo normal en el judaísmo. Eso también lo dije yo aquí. Que fue una de las cosas que introdujo el cristianismo. Primero, no había infanticidio. No se mataba a las niñas. Y segundo, se permitía a las mujeres que escogieran marido por su cuenta y que no se tuvieran que casar a los 13 años. Hombre, porque para una niña casarse a los 13 años es muy duro eso. ¿O no? Claro. ¿Ni su cuerpo está apto para el casamiento, para las relaciones sexuales? Bueno, puede ser que sí. A lo mejor a los 13 años es posible. Pero poco. Pero poco, sin duda alguna. Entonces, es una cosa terrible. ¿Y 13 años era como el límite o se podían niñas menores? No. Normalmente en Israel estaba permitido, digamos, el establecimiento de lazos de futuros matrimonios. Incluso con contratos. Pero no se cohabitaba ni hablar. Había que permitir que la niña se desarrollara, tuviera sus reglas y todo esto, de tal modo que fuera apta. Si no, no. Es más, entre los esenios, digamos, el cuidado de que las relaciones sexuales fueran solamente para la procreación y todo esa cosa, era absolutamente vital. Lo demás no lo contemplaba. Pues imagínate tú todo lo demás. Ahora, también podemos hablar que los judíos, al mismo tiempo, tienen una estima por la vida sexual dentro del matrimonio que el cristianismo no ha heredado. Y que hay muchas historias de rabinos y cosas de estas. Es más, en la misna, yo no te podría decir ahora el texto, pero hay cuentos de rabinos, una de las, digamos, celebraciones del sábado era tener relaciones con los esposos. Y se pensaba muy bien. Vamos, y era estupendo. Yo no sé si te conté la historia del rabino este que vivía en una comuna y que era muy supersticioso. ¿La conté? No, pues es que es muy divertido porque los judíos eran muy supersticiosos y pensaban que los demonios estaban volando así alrededor y que podrían aprovechar las relaciones sexuales para colarse, sobre todo, en los orificios naturales. Que, claro, el hombre también tiene, pero la mujer tiene más. Y entonces, una manera de ahuyentar a los demonios era el sonido del metal. O sea, una campana de metal ahuyentaba a los demonios. Entonces, llegaba el sábado y vivían en la comuna. Eran pobres y había otros que no eran judíos. Se mantenían apartados. Los judíos se mantenían apartados aunque vivieran en una misma comuna. Y entonces, cuando el rabino iba a acostarse con su mujer, se pasaba por toda la comuna con el cencerro. ¡Tolón, tolón, tolón! Ahí, ahuyentando a los demonios porque iba a acostarse con su mujer. Y entonces, claro, todos los de la comuna se rían y dice, allá va el rabino a acostarse. Y entonces estarían poniendo la oreja a ver qué pasaba o algo así. Pero eso estaba como muy estimado. Es más, tú sabes, sobre todo después de la época de Jesús en que el pueblo judío está muy perseguido, que han sido expulsados de su tierra desde la época de Adriano hasta 1948, o sea, un montón de años, tú sabes que necesitaban hijos. Es que si no, el pueblo se quedaba en la miseria. Entonces, era casi un pecado, casi, ¿eh? No casarse y no procrear hijos de tal modo que se decía que era un pecado porque en la familia que tú habías formado podría nacer el Mesías. Y así fomentaban, digamos, las relaciones. O sea, que en eso los judíos son mucho mejores que los católicos. Los cristólicos y los cristianos han tenido siempre una prevención contra el sexo porque la rama que imperó dentro del cristianismo que venció a otros cristianismos es el paulino. Y el paulino es de una rama bastante, digamos, anacoreta, asceta. Y hay una rama del judaísmo que es más asceta respecto a las relaciones sexuales. Y eso se transmitió al cristianismo que siempre ha tenido, digamos, una visión muy negativa del sexo. Eso no existe en el judaísmo. Siempre que las relaciones sean lícitas, que el matrimonio, que todo eso, está estupendísimamente visto. Es más, todos los escritos judíos e incluso los cristianos al principio se insta a que los jóvenes se casen. En la novela esta que yo estoy estudiando cada uno habla de lo que está trabajando en este momento y todo esto, pues una de las cosas en las que digamos, hacen hincapié es en que los obispos y los presbíteros, es decir, los sacerdotes, instaran a los jóvenes a casarse. y cuanto antes. Y es más, y la mujer en líneas generales que se quedaba viuda, que era lo normal, jovencita, si no entraba en el orden de las viudas, es decir, una especie de grado eclesiástico que era como diaconisas para ayudar asistentes sociales, etcétera, se les recomendaba que se casaran otra vez. Y en líneas generales, en líneas generales, en el judaísmo pues no se ve mal un tercer matrimonio entre los esenios, desde luego ya se veía mal entre los judeocristianos y entre los cristianos, un tercer matrimonio de una jovencita que se había quedado dos veces viuda empezaba ya a verse como muy lujurioso, ¿no? Y ya se veía un poquito más, pero antes no. Antonio, ¿es correcto utilizar para el Nuevo Testamento la traducción de pecado, la palabra pecado? Es que el concepto de pecado es judío. Ya. Entonces, la palabra pecado, pecado, lo único que pasa que la falta o pecado en el Nuevo Testamento, claro, el Nuevo Testamento está en griego, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Y la palabra que emplean para pecado, que es jamartía, es una H suave y luego A M A R T I acentuada IA jamartía en el griego de la época de Pericles y de Platón no significa pecado, significaba falta o error. Jamartánein es equivocarse, cometer errores. Ahora, ya en el lenguaje griego judío, es decir, aquel que los judíos utilizaron, digamos, como una jerga. Tú imagínate que eres una electricista, ¿no? O electrónica, ¿no? Pues tienes una jerga electrónica que empleas entre tus colegas, Hay una jerga profesional. Pues para la traducción de la Biblia al griego, que se hizo durante un buen centenar de años o más, se hizo también, digamos, como un lenguaje, se cuidó mucho el lenguaje. Y entonces algunas palabras como los griegos y los romanos no sabían qué era eso del pecado porque los pueblos politeístas no tienen el sentido del pecado, ¿no? Si tú tienes a unos dioses que son ladrones, adúlteros, homicidas, homosexuales, en fin, de todo, digamos, y esos son tus dioses, ¿qué sentimiento de pecado vas a tener? Pues es muy difícil que lo tengas, ¿no? Las leyes sociales te mandarán ciertamente guardar ciertas normas en el matrimonio, en el cuidado de los hijos, en el trato de los esclavos y todo eso porque si no la sociedad o de los conciudadanos no funciona. Pero el pecado no hay. Y entonces los judíos cogieron algunas palabras y lo que en griego se llamaba error y falta pasó a significar pecado. Entonces viene de los judíos, no es que venga de la vulgata latina como dicen algunos que por la traducción de San Jerónimo, ¿no? No, no, bueno, San Jerónimo sí utiliza la palabra pecatum, pecare, que es también equivocarse, ¿no? Y es posible, yo no sé, porque no me he preocupado de... Es posible que esté relacionado con pecus el animal y todo esto, ¿no? O sea, algo, un error animal, es posible, no lo sé, lo digo como hipótesis ahora mismo, como bote pronto, ¿no? Pero, pero lo que hacía el San Jerónimo era revisar una traducción que ya se había hecho aproximadamente 150 años antes, que es lo que se llama la vieja traducción latina, la vetus, la vieja latina, ¿no? Y la vulgata es la revisión de San Jerónimo, que hizo mucho, ¿no? Pero San Jerónimo no trabajó sobre la nada. San Jerónimo trabajó sobre traducciones previas y entonces ya se había ido formando. San Jerónimo trabaja, pon, en el 380. Y si Jesús muere en el 30, ya han pasado 350 años después de la muerte de Jesús, ya ha habido tiempo para que se forme un vocabulario cristiano, ¿sí o no? Sí. Entonces, sí, claro, dices, el pecado viene de la vulgara. Bueno, sí, claro, pero porque es la manera de traducir al latín lo que antes los judíos y después los judíos cristianos de lengua griega habían traducido pues por jamartía, pecado, falta. Y así se cambiaron muchas, se cambiaron palabras, ¿eh? Si tú, vamos, aquel que tenga tiempo, aquel que tenga tiempo, y ganas y gusto y supiera hebreo y supiera griego y se dedicara a ver el texto hebreo y el texto griego de la traducción, se daría cuenta que hay un montón de cambios y la mayoría de las veces sutiles. Fíjate, te pongo uno que es muy curioso, no tiene que ver nada con la sexualidad. ¿Tú sabes que en general los judíos de ahora, pero sobre todo los cristianos, mantienen la teoría pseudo-filosófica o semi-filosófica de la creación a partir de la nada? ¿Sí o no? Sí. La creación a partir de la nada. ¿Creatio ex nihilo que le dice? Sí, eso es. Esa creatio ex nihilo o ex nihilo. Bueno, bien, pues entonces, si tú miras y ahora los modernos estudiosos del hebreo, pero tú misma lees muy detenidamente el capítulo 1 del Génesis al principio, te das cuenta que Dios no crea a partir de la nada. Dios crea a partir de un magma, de un caos. Y la palabra crear es probablemente ordenar. La creación es poner orden en el caos. Pero, y aquí viene, resulta que cuando los griegos, pero allá por el 270, ya antes de Cristo, empiezan a traducir el principio del Génesis al griego, esa palabra bará, ordenó, lo tradujeron por poyein, hacer. Y ahí viene poema, poyesis, poema es una obra, una acción. Poética es el acte de hacer poemas, de hacer obras, ¿no? Y poietés es el hacedor propiamente, el hacedor. Que no sé qué diablos estamos ahora utilizando la palabra maker, los hacedores, y todo eso, pues si la tenemos en español, perfectamente, y tenemos miles de palabras que ignoramos nuestra propia lengua, estamos copiando del inglés porque no sabemos la propia. Bueno, y cierro paréntesis porque es uno de mis temas recurrentes. Pero fíjate lo que tiene de importancia la traducción. Ese epoyese operó, supuso que el artesano estaba operando de la nada y ya de ahí, a partir de ahí empezó a crearse la idea sí, sí, Dios creó no de un magma, no de un caos, sino a partir de la nada absoluta, lo cual es mucho más meritorio, no es lo mismo ordenar que crear, no, tú imagínate que vas por el desierto y te encuentras una ciudad de esas antiguas, no, que son de adobe, de ladrillos de adobe, no, y solo te queda, pues nada, unos cuantos restos y tal, y dice, hombre, pues mira, aquí hay restos y esto, ya sé, una ciudad que tenía sus calles y tal, y dice, aquí hubo un arquitecto, no, que ordenó esto, pero no se te ocurre pensar que el arquitecto creó el adobe de la nada, ¿no? ¿a que no? Pues había barro y había gente que hizo los ladrillos del barro, que trabajó ahí, claro, claro, pero el arquitecto ordenó, pero tú pensó, tú piensas, cuando ves esa ciudad por el desierto, que el que ordenó todo ese barro y mandó a los esclavos a hacer y construyó hornos para hacer ladrillos, ¿tú crees que ese es un creador ex nihilo? No, es un ordenador, pues lo mismo es lo que hizo Dios, según el principio del Génesis, y eso es también la cosmogonía griega, antigua, es también así, pero mira, volvamos al tema de la homosexualidad, que no, no quiero escaparme, el tema de la homosexualidad es un tema tradicional, la Iglesia Católica dice que hay dos fuentes de revelación, una la Biblia y otra la tradición debidamente ordenada, muy protraída a lo largo de los siglos y refrendada por la Iglesia, un ejemplo, la virginidad perpetua de María y todo eso, que eso es una creencia posterior y todo eso, pero que ya se ha hecho como una tradición muy duradera y luego es refrendada por la Iglesia, ¿no? Eso es una tradición. Entonces, ¿qué vas a hacer con la sexualidad ahora? Pues tendrías que plantearte que toda la moral cristiana, no te digo la católica, oye, que los protestantes son más duros que los católicos a veces, mucho más duros. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiarlo todo? ¿Tirarlo todo por la borda? Solamente hay la posibilidad de que la Iglesia retiense eso. Es que esta tradición se puede mantener ahora, en el siglo XXI. Por ahí va el camino. Que lo haga la Iglesia o no. Eso es otra cosa. Entonces, la homosexualidad ahora se ve con unos ojos que antes no se tenían. Pero la legislación contra la homosexualidad procede de una época en la que estaba muy mal vista. Estábamos nosotros haciendo digamos, actuando teóricamente con una legislación contra la homosexualidad que tiene dos mil setecientos o dos mil ochocientos años. que buen punto. Vale. Entonces, allá la Iglesia si quiere cambiar eso, si quiere reflexionar, si la ética ha de ser de otro modo, si los derechos de los humanos están por encima y se contempla digamos, la libertad sexual y todo eso, toda digamos, lo que es la teoría de género y de sexo en la que entra no solamente que se olvida un poco lo genético, es decir, lo que está determinado por la naturaleza misma. Porque tú ya sabes que el pelo, ¿no? El pelo, arrancarte un pelo de tu cabeza y un pelo de la cabeza de un varón y mirarlo al microscopio son y que para saber Repite eso porque justo te quedaste pegado lo del pelo al microscopio. Sí, que te digo que ahora con la teoría de género se olvida un poco el que la genética es potentísima en hombres y mujeres porque somos muy distintos y que te digo que elementos aparentemente iguales como es el pelo que ahora te tiramos ras, te arranca un pelo y alguien me arranca a mí un pelo y se mira y se examina en el laboratorio son totalmente distintos y una manera de saber si un transexual de estos como esta atleta que tiene cuerpo de hombre que no me acuerdo ahora como se llama y tal que tiene unos récords formidables y que dice las mujeres se quejan y dice sí, sí tendrá aparente cuerpo sexo de mujer pero toda su estructura y su testosterona y todo esto es de hombre que compita con los hombres que no compita con nosotros porque eso no hay derecho ¿no? bueno pues entonces la teoría de género lo que hace es que pone a veces en un segundo plano el aspecto genético y resalta el aspecto social ¿comprendes? y el aspecto de la libertad individual olvidando que muchas veces una niña o un niño una niña que se cree un niño o a la inversa un niño que quiere ser una niña pues es que resulta que probablemente es porque sus genes están así o sea que no hay ni sociología ni los padres han educado lo mismo a un hijo que al otro y ni el ambiente sino es que su genética es distinta su ADN o ARN será distinto entonces bueno pues los sociólogos los teólogos y toda la gente habrá que plantearse si la homosexualidad dentro de la ética cristiana y católica será considerada igual con una ley de hace dos mil ochocientos años o no pero yo no me meto en eso y viendo como tantas cosas han cambiado o sea leyes de hace dos mil años hoy en día no rigen porque quedan pegados en ese tema claro como va a regir una ley de hace dos mil años y hemos cambiado muchísimo claro es como si ahora quisiéramos aplicar el código de Hammurabi del dos mil ochocientos antes de cristo a las relaciones sociales en las empresas ahora por si un obrero hacía una cosa así le cortaban el cuello lo mataban no comprende pero lo mismo pasa cambiando un poco exagerado con el ejemplo de Hammurabi ¿no? el código porque es antiquísimo pero al fin y al cabo dos mil ochocientos dos mil ochocientos años son muchos años para una ley ¿no? pero yo ahí no me meto porque yo soy un filólogo tú a mí me preguntas ¿qué decían entonces? ¿qué pensaban entonces? ¿lo toleraban? ¿no lo toleraban? ¿había leyes? ¿no había leyes? ¿cuántos años llevaban esas leyes? si se cambió si no se cambió yo todo eso lo puedo ver ¿qué hipótesis? lo puedo ver viendo los textos iré a la arqueología o algo así en fin estudiaré todo lo que pueda pero a mí no me preguntes nada o sea que a mí no me diga nada como si un filólogo tuviera la culpa de que ahora la iglesia sigue aplicando normas de dos mil seiscientos años exacto bueno como sociedad nos toca cambiar y estamos cambiando si la iglesia no quiere cambiar cambia la sociedad Antonio la palabra sodomía en el Nuevo Testamento que la he leído en varias traducciones ¿es correcto utilizar sodomía? bueno sí sodomía naturalmente bien si tú lees detenidamente el relato del génesis de Sodoma y Gomorra es terrible es terrible porque unos extranjeros que eran unos ángeles entran dentro de la casa de un justo en Sodoma y los hombres de Sodoma que eran muy libertinos y homosexuales naturalmente no se contentaban solamente digamos con los juegos digamos de pene a pene sino que querían penetraciones anales y entonces el pobre hombre fíjate que bestialidad dije no yo tengo aquí a dos hijas no pero mira la hospitalidad en nuestro pueblo está por encima de todo yo no puedo entregaros a estos hombres para que abuséis de ellos antes me mato yo o antes dejo que abuséis de mis hijas fíjate que barbaridad para que veas dónde estaba la hospitalidad entonces de dónde viene la sodomía para qué querían los sodomitas a aquellos varones para juguetear o para penetrarnos analmente pues sería también para eso ¿no? ¿o no? ajá también sería para eso y por lo tanto sodomía viene de la penetración anal entre varones cuando yo pienso en el relato de Sodoma y Gomorra en Génesis y al haber un pueblo una ciudad me imagino familia o sea esposo esposa hijos por eso no me imagino como este pueblo de homosexuales no 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 nada sería vamos estamos otra vez dentro del terreno del mito eso es un cuento haces muy bien imaginártelo y probablemente cuando dicen el pueblo de Sodoma es como cuando aquí dicen el pueblo de Cataluña y son el 38% ¿no? ¿comprendes? ¿eh? pues o algunos de los partidos políticos que se arrogan la representación de toda la sociedad ¿sí o no? y a lo mejor han sacado el 15% de los votos o el 20% luego tenemos en el mismo antiguo testamento versículos en Isaías versículos en Ezequiel donde hace referencia que el castigo de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad con el extranjero con la viuda con todo el necesitado y no hace mención como a estas relaciones homosexuales bueno no hace mención ten en cuenta que al antiguo testamento le interesa también sublimar las cosas ajá entonces ya es bastante y aquello que ya está claro no se toca pero sí interesa exaltar las relaciones entre los judíos y exaltar las leyes de hospitalidad pues se hace hincapié en la hospitalidad y el otro como ya está claro para qué decirlo más eso no significa que Ezequiel como tú dices o Isaías fueran permisivos con la homosexualidad eso es sacar las patitas del tiesto y sacar conclusiones donde no hay eso se llama una preexégesis o eisegesis eis es hacia dentro en griego eisegesis es leer dentro de un texto aquello que no está en el texto está en tu cabeza y lo metes dentro y la última pregunta porque yo ya sé que es súper tarde en España y yo sé que te acuestas para mí sí judas 7 cuando habla de esta carne extraña carne diferente ¿se refiere a relaciones homosexuales? ¿o habla de estos ángeles que menciona judas 7? cuando habla de ángeles se refiere a relaciones entre ángeles siempre y mujeres toda la tradición judía hasta hoy se divide en diversas ramas para explicar el origen del mal y una de las ramas siempre es bueno en cuanto puede el ser humano le echa la culpa al vecino ¿vale? bueno pues el origen del mal incluso no es ni el lapso de Adán ni en algunos el lapso de Eva entre los judíos sí pero en algunos judíos cristianos ni siquiera eso el mal proviene de esos de esos ángeles que se relacionaron con mujeres es que los judíos tenían un concepto de la espiritualidad que es un poco distinto de lo actual lo actual hay digamos como una aparente y neta separación entre lo carnal y lo espiritual pero para un antiguo era como una línea que tú no sabías dónde empezaba lo espiritual y dónde terminaba lo material ¿comprendes? entonces se imaginan que los ángeles les pasaba lo mismo había ángeles muy espirituales de una naturaleza súper ígnea súper fuego o súper espiritual y había otros que estaban digamos porque la naturaleza es así Dios lo hizo así por medio de clases y sistemas que eran inferiores y estaban ocupados de digamos de la vigilancia de los hombres y ahora yo les suelo explicar a mis alumnos con el símil de una plaza de toros tú imagínate en una plaza de toros el ruedo y en la barrera inmediatamente después está digamos esa fila donde van autoridades y gente muy importante que está al lado mismo de la arena ¿sí o no? bueno pues esos ángeles es como si estuvieran allí mirando así miran y de repente se dieron cuenta que las mujeres estaban estupendísimas así que eran guapísimas y estupendísimas qué pena bueno pues entonces de alguna manera cambiaron su naturaleza espiritual porque tenía en parte por un fuego más material y se unieron a las mujeres y de ahí nacieron los gigantes es todo un mito sí es un mito increíble para explicar el origen del mal el origen del mal está en una naturaleza angélica degradada de última categoría y en las mujeres por supuesto siempre la culpa se la echaremos a las mujeres es que es así siempre tiene alguien que pagar el pato en casa y normalmente todos los varones si te has dado cuenta le echan la culpa de todo a las mujeres bueno también ahora las mujeres le echan la culpa de todo a los hombres pero bueno ahora sí la última pregunta y con esta nos despedimos pero me quedaba pendiente lo de tu el nuevo testamento crítico quieren saber si hay algún avance en eso una novedad bueno pues mira yo siento haber seguido alguna línea equivocada y ya se lo he explicado a Herder y he entregado pues en febrero o marzo o marzo más bien después de ya instaurada la pandemia le envié a Raimundo Herder el director de la editorial Herder muy prestigiada tanto en Alemania su hermano tiene la editorial alemana y él tiene la editorial que es una familia editorial antigua en España y en la España de América de lengua hispana o toda Iberoamérica podemos decir pues entonces también Portugal digo Brasil y todo eso entonces lo que les ocurre es que cuando yo les he dado mil setecientos veintidós folios de los cuales la parte de notas aunque esté sangrada sangrada quiere decir que tiene un tabulador y tiene es decir la si el texto es así el sangrado el texto es un poquito más estrecho pero el texto digamos del Nuevo Testamento está a doble espacio y en cuerpo doce tamaño doce mientras que el texto de las notas está como mínimo en cuerpo once y a un espacio y hay muchas más notas que texto imagínate mil setecientos veintidós folios es que eso es un libro de mil quinientas páginas gordo y bastante y de formato grande la mancha tipográfica es bastante amplia entonces se tiene que tentar mucho la ropa el editor porque el editor puede arruinarse a lo mejor simplemente sacar dos mil ejemplares le cuesta treinta o treinta y cinco mil euros con la distribución y entonces una solución que a mí se me ha ocurrido pero que a algún editor le produce miedo es yo ya se lo he propuesto como yo tengo muchos seguidores y muchos amigos hacer una suscripción pública de tal modo que nos preinscribamos y paguemos por ejemplo el cincuenta por ciento y directamente desde el editorial por medio del correo sin intermediario ninguno consigamos el nuevo testamento más barato lo suficiente hasta que se pague la edición y luego ya siga el camino normal de la librería ¿comprende? buenísimo buenísima idea es una idea eso se me ha ocurrido a mí es una idea de preinscripción un pueblo si conseguimos entre setecientos ochocientos preinscritos podremos sacar la biblia y lo va a conseguir porque hay muchos seguidores y entonces yo intentaré que pues por todos los medios y por tu medio y por amigos de Argentina y de México y por amigos de Colombia de Perú de Ecuador de Venezuela pues hacer todo lo posible que se preinscriban y es un contrato entre caballeros y ellos recibirán y al recibir pagan la otra mitad o lo que se pacte y saldrá mucho más barato buenísimo yo me voy a preinscribir hay que preinscribirse los más pero eso en octubre vamos a hacer la campaña de la preinscripción ahí nos ponemos de acuerdo para ayudarte con la difusión claro de octubre a diciembre tenemos que hacer esa campaña y si el editor ve que tiene preinscritos y que han dado una cantidad que él diga que se vea que es una señal ¿comprendes? no inscribirte así sin nada cuando tú quieres comprar una casa el único que se lleva el gato al agua es el que da una señal ¿sí o no? claro o un barco o un coche de segunda mano cuando das el pie o un carro tú das una señal y dices muy bien bueno pues ya está ahora firmamos el contrato ¿no? pues aquí igual pero eso ya no es una cuestión mía eso es una cuestión de los editores del editor y de todo eso y de quien se encargue del dinero yo con mis otros dos autores y los dos traductores pues entonces lo que hacemos es simplemente el libro que ya está hecho y lo demás bueno espera que todo todo tenga buen puerto y que pasen los meses para que también se acabe esto de la pandemia y tenerte pronto en Chile porque tú sabes que acá el equipo de trabajo en Chile estamos listos con todo solo falta que se liberen los aeropuertos que todo esto de la pandemia ya cese y y tenerte las semanas que pensábamos tenerte acá para la conferencia porque yo estoy encantado porque ya he dicho que me tenéis que estrujar un poco porque eso cuesta mucho dinero y hay que y hay que trabajar no yo no soy muy cara dura yo no soy nada cara dura yo tengo mucho sentido social yo voy a Chile pues es para convivir con vosotros pero para trabajar no para hacer turismo no pero te vamos a pasear una semana por todos los lugares de Chile de Arica a Punta Arena bueno pero eso es otra cosa tenemos que trabajar duro y cuando nos hagamos nos ganemos la peonada el peón ¿no? sabes el peón que trabajaba de peón en Chile supongo que se utiliza el mismo vocablo ¿no? la peonada pues es lo que se le paga al peón bueno cuando ya tengamos ganada la peonada ya hablamos sí bueno me despido de toda la gente que sigue que ve tus videos bien contento porque a todos les encanta que yo te entreviste y te agradezco el tiempo Antonio que te das siempre para poder cuando yo te escribo unas preguntitas para poder grabar ahí siempre estás disponible es genial es maravilloso puedes contar contigo bueno pues igualmente un abrazo a todos un abrazo que estés muy bien y buenas noches y a la entrevistadora les doy un beso ¿no? muchas gracias es la que se toma todo el trabajo de reunir a la gente gracias Antonio adiós